¿Quién hay a mi país? 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 He say me sweet like toffee pantan Let me love the way how him body sound strong He loves my ice cream Only him coulda make ice cream He loves to give me lovin' only Only him alone coulda make me honey, honey, yeah Cock it up, slap that Wrap it up, don't stop that Boy, grab it up, wrap that Hey, me boy He love the way me put it upon him Spin and spin up onto me down him Strictly lovin' me, no one know him for him Anytime he want to see my feet ready for me I agree He love the way me put it upon him Spin and spin up onto me down him Strictly lovin' me, no one know him for him Anytime he want to see my feet ready for me I agree Can't he see my skin tight? Can't it see my skin tight? Can't he see my skin tight Can't it see my skin tight? ¡Gracias! 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 Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar en ti Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte Estar contigo es que cada día sea diferente Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me dio la vida sea diferente La fuerza que me empuja a seguir adelante Mi deseo es que cada día sea diferente Es todo lo que quiero hacer Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Para siempre Para siempre Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Me quiero, quiero despertar Si abro los ojos Si no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Yo puedo ser Solo yo mismo 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 Todo yo mismo Solo yo lожile Qué clash